¿Cómo elimino los surcos nasogenianos? Los surcos nasogenianos son esas arrugas o líneas faciales que aparecen en el rostro y va desde la parte de la nariz hasta la comisura de los labios y conforme pasa el tiempo se va profundizando, dando una apariencia más entristecida. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son pérdida de colágeno y elastina en la piel, algo que sucede inevitablemente con el paso del tiempo, pérdida de firmeza en los músculos faciales, así como desplazamiento de la grasa de zonas como la mejilla debido al efecto de la gravedad. Y se puede dividir en dos zonas, la parte superior y la parte inferior. La parte superior se caracteriza por el descenso de la grasa en la mejilla, así como por la flacidez de la piel. Y en la parte inferior se presenta por la movilidad de la boca y la sonrisa. ¿Y cuál es el tratamiento? Tenemos diversos tratamientos para reducir el surco nasogeniano. Entre ellos tenemos las cremas, pero ayudan de una manera muy sutil a reducir los surcos. Y hay que hacer un cuidado a diario desde que somos jóvenes. Son las que en su composición incorporan ingredientes como el ácido hialurónico y el retinol. Como segunda opción tenemos los implantes de relleno. Trabajamos con dos tipos, los temporales como el ácido hialurónico y los semipermanentes como la hidroxepatita de calcio. Estos pueden durar hasta 18 meses. Pero aquí no acaba todo. Hay un dato muy importante que debemos saber antes de tratar las líneas o surcos nasogenianos. Y es la zona de los pómulos. ¿Con qué fin? Con el fin de restablecer el volumen de esa grasa que se ha perdido o ha descendido por efecto de la gravedad. Luego finalmente ya podremos tratar los surcos en sí. O sea que acá la idea es primero rellenar de manera muy sutil los pómulos e incluso el mentón para aumentar y sustentar los puntos de la cara y seguidamente ya trataremos los surcos en sí. Si te ha gustado dale un me gusta y comparte. Gracias.